¡Race! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! 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 El Oké Finishes Señor Semifinal Ya solamente nos falta uno Y aquí vamos a saber quién es el que Llega a la final A la final mismo Así que todos ustedes Cuatro Tres, dos, uno ¡Felta! ¡Felta! ¡Felta!